Al igual que su madre, Lourdes León no se puede definir con una sola palabra. Es modelo, empresaria e incluso cantante. Aquí está cómo la hija mayor de Madonna pasó de las aulas universitarias de Michigan a las pasarelas de moda de París. El 14 de octubre de 1996, Madonna dio a luz a Lourdes María Chicón León en el Hospital Good Samaritan de Los Ángeles. El padre de Lourdes, Carlos Manuel León, conoció a Madonna mientras corría en el Central Park de Nueva York. León trabajaba como entrenador personal, solo tenía 30 años, varios menos que Madonna, pero su relación no duró mucho. Aunque, poco después de su separación, Madonna y León consiguieron criar conjuntamente a su hija, Lourdes. Lourdes León comenzó a hacer alguna que otra aparición sobre el escenario con su madre, a temprana edad. En los MTV VMA del 2003, apareció como Niña de las Flores en la versión de Britney Spears y Christina Aguilera de Like a Virgin. Años después, en el 2009, mostró sus habilidades acrobáticas en el video Celebration de su madre. Su participación en el video musical fue breve, pero está claro que Lourdes empezó a desarrollar sus dotes de bailarina. En una charla del 2021 con la revista Interview, Lourdes declaró que le gusta bailar, pero que no está muy interesada en cantar. Lourdes dijo que mantiene todas sus opciones abiertas, y que está comprometida a poner su toque personal en todos los proyectos que tome. En el 2010, Lourdes, de 13 años, y su madre lanzaron una marca de moda llamada Material Girl. En un video, aparecen las dos hablando de su búsqueda de la persona perfecta para representar a la marca. Madonna dice, Taylor Momsen y Kelly Osbourne también fueron imagen de la marca. Al año siguiente, León, de 14 años, dio el siguiente paso hacia su estatus de magnate con el lanzamiento de Material Girl Beauty, para Macy's. Lourdes declaró a Tim Vogue, Me encanta todo lo que tenga que ver con la belleza. Siempre es divertido maquillarse para una fiesta y te hace sentir bien. La línea, que consistía en lociones corporales, jabones líquidos, esmaltes de uñas y diversos artículos de belleza, se vendía en envases de colores brillantes y tenían un aire juvenil. Cuando Lourdes León tenía 16 años, estudiaba en el Instituto La Guardia de Nueva York junto al actor Timothee Chalamet. Se especuló un romance entre ellos, pero recién en el 2013 se hizo oficial cuando la pareja fue vista cenando en el Soho. Una foto de ellos paseando juntos comenzó a circular, y pareció claro que eran pareja. Una fuente dijo a Us Weekly, Salir es un término poco preciso, pero sí, son adolescentes siendo adolescentes, así que supongo que se puede llamar así. En una entrevista con Vanity Fair años después, Lourdes confirmó que el popular actor fue su primera relación romántica, diciendo al medio, Lo respeto mucho, fuimos una pequeña cosa, mi primer novio. El propio Chalamet confirmó que salieron, pero se negó a entrar en detalles al respecto cuando Andy Cohen se lo preguntó en su programa de radio Sirius XM. Madonna fue a la Universidad de Michigan con una beca de danza durante unos años antes de ir a Nueva York. Así que, cuando Lourdes tuvo que ir a la universidad, a la cantante de Material Girl le encantó la idea de que su hija siguiera sus pasos. Antes de su actuación en el Super Bowl de 2012, Madonna declaró a NFL Network, No paro de decirle que Ann Arbor es un lugar increíble. Visitaron el campus dos veces antes de que Lourdes se decidiera. Una vez matriculada en la Universidad de Michigan, decidió que cursaría una licenciatura de Bellas Artes en Teatro Musical y Danza. Lourdes tuvo un perfil bajo en sus años universitarios. En una entrevista con Vogue, recordó con cariño una experiencia que le cambió la vida en la universidad. Un profesor mío me hizo entender el movimiento de una forma nueva. Utilizas tu cuerpo para definir el espacio que te rodea, para cambiarlo. Es una forma de expresión muy desnuda. En una entrevista con Interview, Lourdes dijo lo siguiente sobre su antipatía a Instagram, Es la mayor mentira de todos los tiempos. La gente crea personajes en Instagram que no se parecen a quienes son en persona. Y es lo que más miedo me da, porque soy la misma en todas partes. A pesar de su opinión poco favorable, Lourdes creó un perfil de Instagram en el 2021. Sus primeros posteos fueron de campañas con Juicy Couture y Stella McCartney. Los fans que estaban entusiasmados con su llegada comenzaron a comentar, y para su sorpresa, Lourdes respondió con agresividad. Una de las interacciones más suaves fue la siguiente, Hola Reina, estamos esperando tu debut como cantante. Lourdes respondió, Cantaré en tu funeral. Los comentarios de Lourdes, que fueron borrados, recibieron diversas respuestas, entre ellas la de una persona que se emocionó al compartir su desagradable respuesta con sus amigos. En una entrevista con Vogue en el 2021, Lourdes dijo lo siguiente sobre su educación privilegiada, La gente cree que soy esa niña rica sin talento a la que le dieron todo. Pero no es así. Junto con otras modelos, Lourdes apareció en Vogue de septiembre del 2021. Además de Lourdes, en la portada y el artículo estaban las modelos Gaia Gerber, Bella Hadid, Anok Jai, Yumi Nu y Precious Lee. El artículo, cuyo objetivo era adoptar nuevos estándares de belleza inclusiva, también incluyó las experiencias de Ariel Nicholson. Nicholson fue la primera modelo transgénero que apareció en la portada de Vogue. Desde que se dedicó al modelaje, Lourdes participó en varias campañas e hizo apariciones en la pasarela para los mejores diseñadores de moda. Desfiló por primera vez en una pasarela en el 2018, y desde entonces participó en campañas para Swarovski, Burberry y Miu Miu, entre otras. Lourdes León forja su propio camino, pero sigue valorando el aporte de su madre. Le dijo a Interview, Mi madre me dice mucho. Procede con cautela y piensa por qué quieres que te conozcan. Lourdes sigue su propio ritmo. Actualmente está centrada en su carrera de modelo, pero no descarta la idea de asumir otros retos. Incluso desea interpretar a la madre Teresa en una película. Madonna declaró a Vogue, Mi hija tiene un talento increíble. Me muero de envidia porque es increíble en todo lo que hace. Es una bailarina increíble. Es una gran actriz. Toca el piano maravillosamente. Es mucho mejor que yo en el departamento de talento. Lourdes León vivió estrictamente antes de ir a la universidad. Como ella misma dijo en una charla con Interview en el 2021, En mi familia no recibimos limosnas. Obviamente, crecí con mucho privilegio. Eso no se discute. Pero creo que mi madre vio a todos los otros hijos de otros famosos y dijo, Mis hijos no van a ser así. Lourdes añadió, Mi madre tiene una obsesión con el control y me controló toda mi vida. Necesitaba ser independiente de ella en cuanto me gradúe en el instituto. Madonna también admitió en entrevistas que es un poco maniática. En el 2011, la cantante habló con Harper's Bazaar cuando Lourdes ayudaba a diseñar la línea de ropa Material Girl. Madonna dijo al medio, Le digo a Lourdes que la escuela siempre es lo primero, así que cualquier cosa que se interponga en el camino puede esperar. Ponemos toda nuestra energía en la educación. También dijo de su hija mayor, Le encanta la moda y el estilo. Ayuda a diseñar la colección. Yo solo me quedo en segundo plano y observo. Lourdes León siguió el ejemplo de su madre y se lanzó a la música en el 2022 con su primer sencillo, Lock and Key. La hija mayor de Madonna admitió a The Cut que no tenía planes de lanzar música. Pero después de tocar una canción para una amiga, una cosa llevó a la otra. Al poco tiempo, Lourdes se preparó para publicar un mini-álbum completo. Madonna felicitó a su hija por el lanzamiento de la canción, escribiendo en Instagram, Estoy muy orgullosa de ti, Lola. En enero del 2023, Lourdes León se unió a la marca Make Up For Ever como embajadora. La marca anunció la noticia a través de Instagram, escribiendo en el pie de foto, Lola muestra un nuevo y ultrapoderoso aliento creativo, fiel a los valores de Make Up For Ever. El movimiento coincidió con el lanzamiento del nuevo maquillaje de la marca, que incluía la HD Skin Liquid Foundation. Según People, esta colaboración es una de las muchas que Lourdes realizó dentro de las industrias de la moda y la belleza. Las fotos de la campaña también muestran los tatuajes de León, que incluyen las palabras mamá y papá, así como las mariposas de su pecho. Aunque está claro que Lourdes León es ella misma, de vez en cuando hace guiños a su madre. En febrero del 2023, los fans, tanto de Madonna como de Lourdes, se emocionaron cuando esta última apareció en los premios Grammy con un vestido que muchos creyeron que era un guiño al sujetador cónico que su madre llevó en su gira Blonde Ambition World Tour de 1990. Los Grammy del 2023 fueron muy importantes para la familia. Madonna presentó los premios y, además, acababa de anunciar su próxima gira. Tampoco era la primera vez que Lourdes lucía este look. En la gira MDNA Tour de su madre en el 2012, León se puso el sujetador de cono que su madre llevaba para la actuación. La línea de ropa Material Girl que Madonna y León compartían, tuiteó una foto de León con el conjunto, que ya fue borrada.